Bueno y de esta frase que lees, Víctor Hugo, rescato que el periodista debe tener realmente muchos valores, valores fundamentales para ser un profesional en lo que es la comunicación y el periodismo. A ver, Yalmar, ¿tú cuáles crees a tu criterio que son aquellos valores que debe tener un periodista en pleno siglo XXI, en la época en la que estamos viviendo? Mucha humildad, mucha humildad, mucho compromiso, porque sin humildad no se puede comprender a la persona que entrevistas. Porque aquel periodista que no tiene humildad se cree superior al otro. Y tú debes estar a la par de cualquier persona, de la señora que pela papitas, del gran empresario, debes estar a la par. Ver a todos por igual. Ese es el verdadero trabajo del periodista y el verdadero valor para mí, el principal, es la humildad. Otro valor que yo destaco mucho es la honestidad, por ejemplo. ¿Tú, Yalmar, crees que existe honestidad en el periodismo? Sí, existe la honestidad en el periodismo. Si no, como bien lo decía Víctor Hugo, no podría existir un buen periodista. Sin embargo, obviamente cada uno maneja con criterios diferentes la información que tiene. Y eso parte principalmente de cada uno de esos valores que, como tú dices, debe tener esa persona. Pero sin ninguna duda, la honestidad tiene que ser un pilar fundamental dentro de la vida de nosotros.